Más noticias en vivo para compartir de la mano de nuestra compañera Blanca López. Contanos por favor Blanca, ¿qué pasó con esta mujer? Bueno, a continuación vamos a pasar a contarles una historia de terror, de mucho dolor. Le preguntamos a Nadia si no tenía inconvenientes de mostrar el rostro. Ella dice que no porque quiere ya que este calvario termine. Nadia es una mamá de dos bebés. De dos criaturas. Hace siete meses se separó del padre de sus hijos. Ella vive en la suerte de condominio en la ciudad de Luque. Y es víctima de violencia intrafamiliar. Amalia, basta mirarle. Para darte cuenta que ha sido golpeada brutalmente. No está más en esta habitación. Ella fue a refugiarse a la casa de una tía. Y hoy quiere romper el silencio porque vive con miedo. ¿Hace cuánto Nadia que empezó esto y quién es el padre de tu hijo? Bueno, el padre de mi hijo se llama Luis Enrique Acosta. A ver, en el principio fue luego cuando empezamos a andar. Yo me embaracé y ya empezaba luego así, como que ya, pero yo lento. Porque yo estaba embarazada y me trataba de dar a ganar. Como yo no tenía un trabajo seguro ni nada de eso, tuve que aguantarme todo eso, demás cosas. Luego me separé. Luego volví una vez, otra vez con él porque creí que cambió, pero no. Luego de eso aguanté mucho tiempo. A lo que este año yo me separé de él. Ahí es donde fue, yo tengo el espíritu donde él me amenaza. Donde me dice que me va a matar y demás cosas. Y lo que pasó el domingo fue que con él lo hace. Vamos a entrar a la habitación. Amalia, esta es la pequeña habitación que ella acá estaba con sus chiquitos. Contanos, Nadia, ¿dónde vos? Bueno, ella estaba durmiendo boca abajo, en esta parte. Yo cinco minutos antes entré en el baño, pero la puerta estaba cerrada. Entré en el baño y dejé abierto, no más así. Estuvo cerrado normal. Bueno, yo escucho que se abre la puerta y levanto la cabeza y él estaba ya acá. Y me dice, ¿por qué le trajiste no sé qué, verdad? Y yo le digo, andate de acá. Le digo, no, es tu casa, andate de acá. Y ahí me salta ya, me salta y me pone, o sea, como estaba boca abajo, me pone la mano por el cuello y me empieza a pegar donde yo tengo esto. Vamos a acercarnos un ratito. Ahí, Juan, va a hacer la imagen. ¿Estás viendo, Amalia? Estoy viendo blanco. A lo que él me da la vuelta y ahí me empieza a ahorcar. Me empieza a ahorcar y me iba a pegar de frente así, donde yo, me puso así y fue donde acá me pegó. Me rompió un poquitito y donde, sí, en la cama seguía, sí. Y mi bebé estaba ahí, donde justamente está la almohada. Estaba ella ahí sentada, llorando desesperadamente, mi hijo acá mirando, sin saber qué hacer. Yo le decía a mi hijo, anda, llámale a tu tío, porque es tu tío Roque Viva, Roque se llama. Anda, llámale a tu tío. Él no entendía nada. Lo que hizo fue sentarse otra vez en la cama y demás cosas, donde él me seguía ahorcando y demás cosas. Donde yo, no sé cómo hice, pero pensé y me hice la desmayada. En la cama hice la desmayada y él como que se asustó porque dijo, tipo, ya le maté, ¿verdad? Y ahí fue donde me tapó en toda la cara con el enredón, pensando que ya me mató. Y le dijo a mi hijo, ponete tus zapatillas y vamos. Y me dejó a la bebé ahí llorando. Lo que sí que yo digo, bueno, voy a aguantar acá dos minutos, aguanto. Y lo que sí que en ese, él se va. Y yo digo, bueno, ahora me voy a levantar y me voy a pedir auxilio, dije. ¿La bebé cuándo fue? Un año, dos meses. Lloraba, lloraba desconsoladamente. Porque ella sabe decir mamá, gritaba, mamá, mamá, gritaba. A lo que yo le dejo a ella acá y me voy a pedir auxilio. Justamente me voy a pedir auxilio acá. Me tocaba, no, nadie no escuchaba nada. Luego me fui hacia el frente donde yo veo que él ya bajía allá, pero él no me ve a mí cuando yo salgo a la calle. Luego yo entro otra vez y le empiezo a tocar otra vez la puerta al vecino. Y ahí fue donde me abren. Y ahí me ayudaron ellos. Donde yo después de dos minutos, tres minutos le llamo a ella, desesperada, y le pido ayuda. Porque si yo no me hacía la desmayada, me iba a matar. Y eso es. ¿Hay rastro de sangre en la cama? Sí, hay un poco. Yo desde ese día, ¿qué pasó? Yo no vine a mi casa. Yo el domingo estuve todo el día en la fiscalía. Ayer me fui otra vez porque no había nada, no prepararon ningún papel. Luego me fui con una abogada. Y ahí fue donde empezaron a apretar para que seamos rápido. Vamos a salir un ratito, Amalia, porque ella está volviendo a esta pieza después del domingo. Sí. Y la vemos un poquito afectada, por eso vamos a salir un poquito de la pieza para que pueda respirar un poco. Tomar aire. Blanca, quiero hacer una pausa en lo que tiene que ver con su relato. ¿Qué pasó con su hijo? Viste que él le dice, pónete la zapatilla y vamos. ¿Le llega a llevar a su varoncito o no? Bueno, por eso es que ella le ve cuando le lleva al varoncito. Y queda ella con la bebé de un año y medio. ¿Ahí vos llamás a la policía? Sí. Pues ella me llamó porque yo llamaba, pero como que me salía todo entrecortado. Entonces ella ya sabía lo que pasaba. Entonces el camino llamó y ella ya. ¿Denunciaste que le llevó a tu hijo de tres años? Le llevó en brazo, le llevó. Tengo el video, justamente tengo el video donde le llevo en brazo y se va. Bajea. Luego de eso, estamos todos acá con ella y... O sea, yo estaba acá y ella estaba en la calle. Y él vuelve a pasar con mi hijo en la mano y se ríe. Y se discute con ella, con mi tía, donde le dice, ¿qué es lo que hiciste? Pero imbécil solo le dice así, ¿verdad? Que se mete con cinco tipos y demás cosas, pero eso no justifica que me pegue a mí así. Porque yo no le molesto a él. Eso es lo que más me... Encima de todo le llevo. ¿Y le llevó a ti? Le llevó a mí. ¿Ya fuiste a hacer la denuncia de la fiscalía? Sí. O sea, me fui a la comisaría tercera y de ahí me derivaron a la fiscalía directa. Porque ya había mucha denuncia de parte... Fue la tercera vez que ya le estaba denunciando. ¿Él tenía restricción de hacer... Sí, tenía. ¿Le hace cuánto? Y eso me dio como tres o cuatro meses por ahí ya. ¿Y la reunía es mía? Realmente ya... O sea, tipo ese calmo, tipo que yo ya no le hice más tanto caso. Y justo vino ese domingo y así... Pero él estaba alcoholizado y drogado. Porque él sí consume. ¿Qué pasa con tu bebé, con el varón? El domingo yo no le vi en todo el día nada más allá de él. Luego cuando vinieron los policíacos para agarrarle a él, ahí cuando yo me acerqué al policíaco le dije que yo le quería retirar a mi hijo. Y me dijeron que sí, sin problema, que le iban a quitar. Solamente que teníamos que irnos a la comisaría para que deje un nota de que me entregó a mí. ¿El bebé no estaba con él? No, estaba conmigo. Hasta ahora los dos ya están conmigo. No, ¿cuándo le llevó? Cuando se va a la policía, ¿le encuentra a tu bebé? ¿Con quién estaba? La más chica. La más chica estaba conmigo. ¿Y el varón que él le llevó? Él no estaba ahí. O sea, solamente estaba con su tío, en su casa. O sea, que le llevó a tu hijo, pero él no se hizo. Creo que sí, porque estaba con su tío. Porque supuestamente él no estaba. ¿Dónde está tu hijo? Y traumado porque hoy en la mañana, por ejemplo, se levantó a las dos. Y me dijo, mami, mi papi quiere que le disculpe por pegarte, me dice. De tres años. Y yo, seguro que no me aguanté y lloré. Luego nos levantamos a desayunar y me dice otra vez, enfrenta a mi tía. ¿Sabes qué? Mi papá le pegó mucho a mi mamá y repitió dos veces. Y nosotros le decimos como que, Mateo, vamos a jugar para hacer repasar eso. Porque en realidad te ofreció asistencia psicológica o contacto con la Secretaría de la Mujer, Defensoría del Pueblo, algo. No, nada. Solamente la ayuda que me dio fue en mi trabajo. Mi jefa fue la que me ayudó para que las mujeres se comuniquen conmigo. No fue la hospitalía. Y él no me dio ninguna ayuda. ¿Por qué pedís ayuda ahora a los niños? Y para que se termine ya esto, porque yo no puedo ni venir ni a dormir en mi casa tranquila. Y él no sabe ni dónde está, porque supuestamente no está en su casa. Porque sí, ayer dijo su hermano. ¿Y le quedó por tu tía? Sí. Porque no sabemos qué puede pasar. Yo tengo dos bebés. Ellos dependen de mí. Son chiquitos. Y sí me pasa algo a mí. ¿Estás trabajando? Ah, no, no estoy trabajando. Estoy de permiso porque no puedo trabajar así. ¿La más chiquitita no se acuerda de él? No. O sea, ese día que... El domingo a la noche. Sí, ella se levantaba así cada media hora. Y gritaba, mamá, mamá. Todo era mamá. Media hora, cada rato se levantaba. Ahí fue donde me dijo mi tía que ella estaba asustada. Ella estaba asustada porque ella nunca... Ni llora. Pero sí, no estaba así gritando mamá. ¿Sirpe de algo la restricción? No. Para mí no. Porque entró como si nada en mi casa, sabiendo que tenía. Bueno, nos comunicamos también con las autoridades policiales. Estamos aguardando que lleguen también Amalia. Sí. Esto es muy difícil. Ella está muy golpeada. Ella está sin poder trabajar. Los chicos necesitan asistencia psicológica. Tres añitos y pasó las decaíd. Nadie sabe qué pasó con esa criatura de tres años en ese tiempo que no estuvo con mamá. Y la vemos golpeada, la vemos caminar lento. Y lo que sí ya es justo y necesario que las autoridades empiecen a cuidarle. Porque no es la primera vez que hay una denuncia y nadie hoy teme, no solo por su vida, sino por la vida de su tía, donde ella ahora fue a ganar. Es acá cerquita. Él tampoco vive lejos. Y es un caso más. Una restricción no sirve de nada. Blanca, el próximo 25 de noviembre, y vos has de saber bien, se recuerda el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Título largo que engloba muchísimo, pero que este es el momento en el cual no se cumple. Como presentadora, comunicadora, me niego a volver a usar ese lazo lila que nos hacen poner en el pecho, incitando a las mujeres a hacer la denuncia. Pero, ¿qué pasa con esa denuncia? Como siempre decimos... Te muestro qué pasa. Te muestro qué pasa. Mostrame la espalda. Ahí tenés. Esto pasa con las restricciones. Como dice acá... Y es la parte del cuerpo que podemos mostrar. Sí. Como dice acá generalmente mi compañero Roberto Pérez, 70 veces 7. Ya hemos mostrado. Nadie muestra su cara para ver si de alguna forma alguien la escucha. Y hasta el momento tenemos 26 víctimas de feminicidio. Hasta agosto de este año. Póneme a pleno la cara del agresor, por favor. Y este es el momento en el cual no tenemos las benditas tobilleras, ni cinco por lo menos. Y nos hemos dicho, nos mostramos la cara de una mujer que diga, yo pude evitar mi muerte gracias a estas instituciones que trabajaron a pleno conmigo. Gravísimo el hecho. Y tenemos que parecer hacer llorar ya otra vez sobre un tibio cadáver para que de por allí las autoridades reimpulsen. Interinstitucionalmente el papel aguanta todo. Y las ONG que también insisten de por allí con mucha razón en usar estos lazos, encuentros aquí, encuentros allá. Pero en la práctica, ahí está la imagen, Amalia. Todos somos parte del problema, pero aparentemente no estamos encontrando la estrategia para darle un soporte que permita en mayúsculas decir que van a bajar los índices y definitivamente apostar a una solución de fondo, Marcel. Y es tan complicado este tema, Roberto Amalia Blanca, televidentes, porque nuestros impuestos van destinados a sostener el salario de cada una de las personas que trabajan en la Secretaría de la Mujer, en lo que hoy conocemos como... Está llegando la policía. Ok, adelante Blanca. Está llegando la policía. Hemos solicitado la asistencia de la gente de la comisaría jurisdiccional. Llega la gente también de investigaciones. Porque Nadia necesita la contención, Nadia necesita, comisario Nadia, víctima de violencia intrafamiliar. Y buen día, el comisario Irala, le vamos a dejar en compañía. Ella tiene miedo, ya tiene orden de captura a su pareja y no está siendo localizada, comisario. Bueno, efectivamente el día de ayer, en hora de la tarde, el Ministerio Público emitió una orden de detención contra el ciudadano Luis Acosta. Por lo que se montó ya un sistema de trabajo, llegó hasta la residencia en la zona del muchacho, una patrullera. Dentro de ese contexto, la pareja de esta víctima, lastimosamente, se llevó consigo una criatura de dos o tres años, tres años, que es hijo de la pareja. Estaba con él, entonces se habló con los familiares y este se fue, este, ella fue llevada ayer a la, de vuelta a la oficina de violencia familiar, donde se le entregó la, el menor, ¿verdad? Él se fue comunicado al Ministerio Público. Pero de él nada se sabe, comisario. Bueno, de las informaciones que nosotros manejamos actualmente, ayer, de todo el proceso, que supuestamente él viajó hacia la zona de Ciudad del Este, ¿verdad? Eso es cuestión de corroborar, porque él se impartió captura en todo el país, él tiene captura en todo el país. Entonces, de ahí en más, la colaboración de personas que, a través de los medios de comunicación se puede obtener eso, que puedan colaborar con nosotros a los efectos de llegar a él, ¿verdad? Porque es una situación bastante difícil. ¿Tiene miedo, comisario? Claro, claro, claro. Yo entiendo perfectamente. Y, en ese contexto, por lo menos, este, anoche se estuvo trabajando acá en la zona, se estuvo haciendo barrera, se estuvo haciendo un control aleatorio, a los efectos de, de ubicarle a él. Este, yo tengo documento, e incluso, así, grupo de, de, un operativo que se estaba realizando. Se fue, yo le puedo mostrar eso, que sí se está trabajando, ¿por qué? Porque las cuestiones de violencia familiar de esta naturaleza sí se toma, tomamos en serio, porque es, es lo que más a menudo ocurre, ¿verdad? Hace poquito, nada más, este, dos hechos de violencia de esta naturaleza estábamos haciendo, no, estábamos cubriendo a la víctima, y estas personas fueron detenidas, hasta ahí se levantaron los, este, este, las órdenes de cobertura que se le estaba dando a la víctima. Nadie, ¿vos crees que el estencial esté? Vamos a probarlo, porque tiene familiares. Tiene familiares. Bueno, eh, tenemos la foto, ojalá que alguien dé, llame al 911, eh, ahora no funciona. Se está, se está haciendo el, el seguimiento, se está haciendo, se ha enviado ya, eh, a la zona de Ciudad del Este, es cuestión de controlar bien también con ellos, con los familiares. Incluso los familiares de este victimario, de alguna u otra manera, colaboran. Entonces, este, este, supuestamente se va a poner a disposición, pero, este, estamos haciendo el seguimiento correspondiente. Tiene su tiempo, eh, su hora, y acá la gente del, este, violencia familiar también, que se va a encargar el tema de, este, cooperar con ella en los efectos de... Le vamos a cuidar, le vamos a cuidar, le vamos a cuidar. Bueno, eh, ya la gente de violencia intrafamiliar de la Policía Nacional, el compromiso que le van a cuidar hasta que aparezca este señor. Y, bueno, eh, ojalá, ojalá que realmente sea detenido, porque, como vos decís, eh, la acción es lo más importante y que ella se sienta respaldada. Y que no tenga que ser ella la que tiene que ir a rogar en el Ministerio Público que le hagan caso. Porque la orden de detención salió recién cuando ella llevó un abogado. Entonces, hay un poco de empatía al Ministerio Público para que el trabajo se haga rápido. Porque la policía sin una orden de detención no puede hacer nada. Entonces, empatía también al Ministerio Público con las mujeres. Y más que empatía blanca, compromiso y honrar ese salario que todos los meses llevan a casa. Porque para algo se les paga. Para algo, cada 30 o 26 de mes, se les pone una plata en la mano para que cumplan con su trabajo. No para estar sentado tomando tereré, pintándose las uñas o hablando de fútbol o de lo que sea. Acá se tiene que actuar antes de que ese rostro de miedo se vuelva a repetir en otra señora. Yo no puedo sostener la mirada para esta chica que está realmente sumida en un temor terrible. Sumida en un temor que les toca a muchas mujeres. Hoy ella puede contar su historia y puede tener el favor de la policía que le llega a la casa. Pero ¿cuántas más hay que están sufriendo violencia de manera sistemática y hasta ahora no tienen respuesta? ¿Quién es la fiscal? Sí. ¿O el fiscal? Ahí vamos a preguntarle. ¿Quién es el fiscal o la fiscal? Realmente no sé, pero me salía si Mercedes Cañiza puede ser. Me salía abogada. ¿Mercedes Cañiza? Sí, Mercedes Cañiza. ¿Vos cuando te fuiste primero no salió la orden de captura? No, me llevaron al médico forense, me hicieron todo el estudio y demás cosas. De ahí vine y yo le pregunté al muchacho que cómo quedaba eso. Me dice que ellos supuestamente se van a comunicar conmigo. O sea que yo, bueno, voy a esperar hasta el lunes, hasta las 10, hasta las 8, no, pero ya esperé de la mañana. Y dije, yo no puedo seguir así porque él, justamente mi tía me dice, mira, él está pasando por la moto. Esa mañana fue. Sí, esa mañana. ¿Y fuiste con el abogado? Sí, yo me fui con el abogado. ¿Y ahí salió la orden de captura? Ahí fue donde ella dice, mira, como, ¿me puedes dar su número de causa? No, ella todavía no tiene el número de causa. ¿Qué? Sí. Exactamente. Ahora, Roberto, vos que sos abogado, cuando entra una denuncia, ¿tiene que tener un número de causa o domingo no se anotan los números? No, no, primero que se hace blanca, porque eso en orden correlativo está y es como un número de cédula para darle seguimiento a la documentación, la carpeta, o sea que eso tiene que estar. El abogado le preguntó, ¿cuál es el número de causa o hacía moto? Pero ahí todavía no tiene. ¿No tiene carpeta, le dijeron, el lunes? Sí. ¿A qué hora? Eso fue a las 9, por ahí, de la mañana, donde nosotros. ¿Y el domingo a qué hora vos te fuiste a la fíjole? Toda la mañana estuve ahí. Toda la mañana. Qué difícil es hacer una carpeta, ¿eh? Mirá que el cartón es gratis para ellos. No tienen el cartón, ellos para el mal. Y ahora todas las instituciones reaccionan porque esto se está mediatizando, hay que decir eso. Están llamando de la Defensoría Pública, están llamando de los organismos no gubernamentales, la policía que también, correctamente, pero también pudo haberlo hecho antes. Y la fiscalía, como ella está relatando, evidentemente que le hicieron pito catalán. Ella podía estar muerta a esta hora, Jamalia. Mercedes Caniza. Sí, ella podía ir porque a ella le colocó acá. Ella se hizo la muerta. ¿Te acuerdas del otro caso también en Luque? Me acuerdo. Pero Blanca, acá tenemos... ¿Le tapó? Sí. La misma cosa, le tapó, le dejó así, con la criatura llorando. Si es que él pensó que le mató, él no quiso ver el cuerpo de la mujer. Y le dejó a la bebé de un año y medio llorando. Y acá Nadia tiene varias cosas a su favor. Por un lado, una familia que le hizo de sostén en la casa y de alguna manera de guardias también de ella, porque si no estaba ahí, a lo mejor la historia iba a ser otra también. Tuvo la posibilidad de tener un abogado y ahora de tener una cámara y un micrófono. Por eso llega la policía, porque mismo el comisario dijo, por eso hacemos caso a estas cosas. Claro. ¿Verdad? O sea que... Se relativiza muchas veces. Se suicidio eso también, ¿verdad? Pero no debería ser así. La comisaría tercera tiene al lado, en la oficina de atención a víctimas de violencia intrafamiliar. Pero acá también 24 horas para que se libre orden de captura. Captura. Porque eso lo tiene que hacer la fiscal Mercedes Cañiza. La respuesta de la fiscal es que está en un juicio que tiene demasiadas causas y que no puede memorizar una por una. Esa es la respuesta que nos da ahora vía producción. Que ella no puede estar pendiente de todas las causas en su memoria. Y que ahora está en un juzgamiento. Pero para eso tiene asistentes, para eso es toda una nomenclatura que opera. O sea que no todas las unidades son dependientes únicamente y exclusivamente de la cabeza. Para eso también trabajan los brazos, las extremidades. O sea que es un equipo coordinado. Y con denuncias tan graves de esta naturaleza, ella tenía que protener al dedillo. Carpeta a mano y foja por foja. Manejar de manera a encarar, instar e insistir a las otras instituciones para que tomen intervención. ¿Te acuerdas lo que decía el fiscal general de la Estad de Asunción? De que tenía que priorizarse estos casos porque no va a ser la primera mujer que es víctima de violencia intrafamiliar. Ella es una mamá que está con vida para ver crecer a su hijo todavía. Aunque nunca se sabe. Si él no está detenido, ¿qué puede pasar? No va a ser el primer caso de mujer que es violentada, que se ordena su detención, consigue su libertad. Gracias a Dios que en muchísimos casos que finalmente es asesinada. Hoy ella no puede dormir. Y ojo, es que no sabemos cómo está la criatura con un hombre tan violento como él. En Villa Ayer tuvimos un caso extremo. No, la criatura fue rescatada. Ah, ella, perdón. En Villa Ayer tuvimos un caso extremo donde el papá le lleva al hijo, le mata a esa criatura y le deja muerta en vida a la mamá. Entonces, por eso es que todas las aristas tienen que ser cuidadas. Porque acá hay dos cosas. Por un lado, la violencia intrafamiliar y por otro lado, como le consultaba Roberto. ¿Se caratula como secuestro lo que hizo? Sí. Por más que la criatura ahora esté con la mamá, ¿verdad? Claro, pues ya se consumó más allá. Claro, porque ella tiene la patria potestad. Sí. Ella tiene la patria potestad de la criatura y de hecho que si ella denunció ante la fiscalía que este hombre que le pegó, que ya tenía una restricción, se llevó a la criatura, era ya un caso de secuestro. Totalmente. Es decir, toda la fiscalía tenía que estar activada, Nino Cardoso ya tenía que haber sido convocado, se tenía que haber movido muchísimas estructuras. ¿Vos denunciaste el secuestro de tu bebé? Sí, yo le dije a la fiscalía que él le llevó a mí, que le llevó. Y lo que más, o sea, no entiendo también es cómo puede ser violencia familiar sabiendo que él vino y me tapó la cara, pensando que me mató. ¿Tentativo de homicidio? Sí, hoy es homicidio para mí. Y, no sé, para mí está mal eso de que sea violencia familiar porque no... O sea, es para vos, Roberto se aplica a tentativa de homicidio cuando... Pero claro. Él le intentó abarcar, le pensó que se murió y se llevó a la criatura más grande. Eso es, no sé si es la figura de secuestro o es... Como mínimo cinco o seis tipos de penales. O sea, que si la fiscalía tomaba en serio a estas alturas ya tenían que tener un montón de estudios, pre-hechos, pericias. Esta mujer tenía que estar ya al amparo de alguien para el soporte psicológico. En fin, o sea, que todo se hizo mal. Y yo insisto, acá con Amalia, con Marcelo, si no tenía una repercusión pública. Imagínate cuántas mujeres estaban pasando por lo mismo ahora, pero no estaba una Blanca López. Que vos tuviste que articular ahí también para que vengan los de la policía. O sea, que al final estamos en un país en revés. Estamos en el país del cachieireato, la verdad, en donde algo tiene que meditarse primeramente para que se pueda llegar a salir. Yo estuve leyendo todo lo que ella envió a la producción. Entonces dije, ¿por qué tener que esperar a que pase algo más de dejar nosotros el lugar? Entonces yo directamente llamé ya a la policía y pedí, porque si ella pide la presencia de la prensa, pues se siente sola. Vamos a terminar como esta otra mujer, recordarla de Moracuera, no era Moracuera de Chile, el otro que nos fuimos. Esa chica también se hizo pasar de muerta, Paola. Paola se hizo pasar por muerta. Y él, porque ella para salvarse, le tiró agua caliente y se quemó. Ella tuvo prisión domiciliaria. Y tuvo que Canal 9 ir a hablar con ella. Para que se desnuele la locura que se estaba cometiendo con Paola. O sea, hoy Paola está en libertad. Es más, y una restricción de acercarse puso la abogada contra ella. Y acá le tenemos, ella se anima, chiquitita, delgadita, con miedo. Pero bueno, ojalá que... Si tiene mucho trabajo la fiscal, ¿por qué no pide una coadyuvante? Creo que se puede también eso. Claro. O sea, si uno demuestra determinación y empeño, siempre va a encontrar auxilio. Pero vos no podés responder diciendo, imagínate con qué actitud de altanera. Dice que tiene un montón de causas y que es una más y que ella no puede tener de memoria los antecedentes. Ahora respondió que está en un juzgamiento oral y público y que después virtualmente echaría ojo a los documentos, documentos, a las denuncias, a todo cuanto tienen, una carpeta que todavía no tiene ni tan siquiera número. Y si ella no puede que se vaya lo más rápido posible porque está calentando la silla al santo botón y evidentemente una persona con el tiempo, la sapiencia y la eficacia de Boco para ese lugar. Para cerrar nada más, si las autoridades no funcionan, lo único que nos queda como familia es hablar y decirle a nuestros hijos, ¿sabes qué? Vos no sos dueño de nadie, decirle a la hija, vos no sos dueña de nadie. El respeto ante todo y a no criar hijos ni hijas violentas.